bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo podemos compartir el internet de buy con nuestra smart tv ya que lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro teléfono nos vamos a ir a primera configuración de nuestro teléfono internet son wifi conexión son a wifi avanzado y vamos a configurar nuestra contraseña aquí en contraseña vamos a poner la que nosotros vamos a querer vamos en aceptar no la activen todavía y aquí pueden activar la banda si su televisor o smart tv acepta la banda 5 de 5 hertz si no simplemente la dejan en la 2.4 ya que es la que todas las pantallas deben de tener ahorita vamos a regresar y ahora nos vamos a ir a a la aplicación http inyector vamos a ir donde dice herramientas tethering y herramientas hot shatter aquí en la primera vez si no han entrado les va a pedir los permisos simplemente los configuran y ya le vamos a dar en estar wifi hotspot y luego le vamos a dar donde dice estar hot shatter aquí donde dice septu o proxy on the connect debis debis de proxy ip estos lo vamos a poner en nuestra pantalla al igual que el proxy port o puerto de proxy 44355 ahora nos vamos a ir a nuestra smart tv y vamos a poner esta configuración ya que ya tenemos activado el hotspot como pueden observar arriba aquí nos está indicando donde está el circulito con unas ondas al lado del 4g indica que está activado el hotspot nos vamos a ir a nuestra pantalla ahora nos vamos a ir a nuestra acá y no y y Gracias. 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 Bueno, no olviden suscribirse si les gustó el video. Gracias. Gracias.